Yo creo que el kirchnerismo tiene la caradurez de pretender explicarnos cómo solucionar los problemas que ellos mismos generaron. La Argentina tiene un tercio de compatriotas por debajo de la línea de pobreza, es verdad eso. Antes lo ocultaban, nosotros decimos la verdad y esperemos que nos midan al final de nuestra gestión por haber bajado significativamente este nivel de pobreza. Y si no lo bajamos, bueno, vamos a reconocer que fracasamos. Pero aquel que generó la pobreza no nos puede indicar cómo salir de este problema, sino que le indiquen a los venezolanos, que eran los grandes amigos y socios del gobierno anterior, o que le expliquen a Santa Cruz cómo salir de esta tremenda situación por la que pasan nuestros compatriotas santacruceños. Eso no es verdad, nosotros estamos bajando la pobreza. ¿Nos gustaría bajarla mucho más rápido? Sí. ¿Se puede? No. Debido a cuenta de lo que heredamos, es mentirle a la gente creer que esto se puede resolver de un día para el otro. Pero vamos a bajar la pobreza porque estamos generando empleo de calidad, que es la única forma de bajar la pobreza de manera sostenible, con empleo. Con empleo en la obra pública, estamos cerca de llegar al récord de mano de obra ocupada en la construcción, según datos de la UOCRA, de los representantes de los trabajadores. Con el empleo industrial, que empieza lentamente a crecer también, con el empleo en el área de servicios. La gran obsesión de Mauricio es la generación de empleo porque es lo único que nos va a poder hacer conseguir nuestro principal desafío que es la reducción de la pobreza. Hoy hay crédito, se recuperó el crédito. Nosotros asumimos y había en diciembre del 2015 400 millones de pesos de crédito hipotecario, hoy hay más de 7.000 millones de pesos de crédito hipotecario y esto está creciendo de manera exponencial todos los meses, por dos razones. Primero, porque estamos bajando la inflación, porque este año la inflación va a ser la mitad de la inflación del año pasado, todavía muy alta, pero la mitad de lo que fue el año pasado. Y segundo, porque generamos las condiciones en el sistema financiero, con los créditos UBA, con Procrear, que Procrear lo que hace es a todas las familias que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos, ayudarlas con un subsidio de hasta 400.000 pesos a ser sujeto de crédito, a poder ir entonces con el subsidio del Procrear y un pequeño ahorro propio al banco, como el resto, a pedir un crédito que puede ser hasta 30 años con cuotas que son siempre más bajas que los de los alquileres. Este es el camino, no hay otro camino. Los demás caminos los probamos y llegamos a un déficit habitacional que alcanza 12 millones de argentinos, a casi 4 millones de familias. El camino es ordenar, tener un plan y seguirlo. Y seguirlo en el tiempo, más allá de nuestro gobierno. Lo que tenemos que lograr es que estas políticas que estamos implementando terminen convirtiéndose en políticas de Estado y aquel que nos suceda, al cual le pasemos la aposta cuando terminemos este gobierno, mantenga el mismo camino. Ese sería nuestro principal logro. Intendente Bertiris, una de las incorporaciones de Frente para la Victoria, un gran valor que han sumado el equipo de Cambiemos. Sí, para mí es de Cambiemos. Para mí es el fiel exponente de lo que necesita la Argentina. La pata peronista. La pata peronista que tiene que ser cada vez más fuerte, me parece. Porque esta estructura de Cambiemos es una estructura todavía joven. Nosotros vemos que tiene mucho más por delante que lo que tiene ya caminado. Y recién veníamos hablando con parte del equipo de Rogelio, de que la pérdida del momo deja un vacío que nosotros tenemos que incorporar rápidamente. La pata peronista es fuerte, el peronismo es fuerte, el peronismo de la justicia social es el que sentimos. Siempre nosotros estamos fuertemente, pisando fuerte dentro de Cambiemos. ¿No tiene miedo, Intendente, que los peronistas le digan traidor? No, no, porque nosotros... Traición sería no trabajar para la gente, no cumplir con la doctrina que nosotros tenemos de cuna y no hacer lo que sentimos, que es la justicia social hacia... Lo mismo que hace Cambiemos, es generar una economía progresiva para que todos podamos estar incluidos en el sistema económico, en el sistema laboral. Y bueno, es lo que todos buscamos. Por eso hemos coincidido ampliamente y totalmente con Cambiemos y con los demás espacios que están incluidos dentro de este frente. Así que realmente nosotros podemos mirar a los vecinos bien de frente y a los ojos en este lugar donde hemos podido recuperar, gracias al apoyo de la Nación, esta inversión para terminar este barrio, que son 298 viviendas que la mayoría las daba por perdidas. Esto no se trata de peronistas, radicales, del PRO. De hecho, en Cambiemos hay peronistas, hay radicales, hay gente del PRO, del desarrollismo, de la coalición cívica. Esto se trata de hacer lo que pide Mauricio Macri todos los días, que nos pongamos todos una sola camiseta. Por primera vez en la Argentina nos pongamos toda la camiseta de la selección nacional. Yo ahora veo los actos y las inauguraciones y lo que veo son banderas de Argentina, no banderas de la cámpora, banderas de distintas agrupaciones políticas. Veo banderas de Argentina y eso es lo que quiero. Lo que quiere el presidente, lo que quiere el intendente. Que todos trabajemos en equipo. Este país tiene demasiados problemas como para que lo solucione un solo nivel de gobierno, el presidente o la gobernadora o el intendente. Tenemos que trabajar los tres, como estamos trabajando acá y en todos los lugares de la provincia. Y necesitamos también el acompañamiento de todos los espacios políticos. Por primera vez, yo creo que la gente es lo que nos está pidiendo a gritos, que nos sentemos alrededor de una mesa a ver en qué estamos de acuerdo, no en qué nos diferenciamos.